La Iglesia de Jesucristo 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 15 solos en mesalina y en el discípulo del dedo ¿Qué tal memoria? Mi cámara delantera no se quiere No, no, en serio, este show de verdad yo se lo recomiendo porque es Kitana Akabuzuku en el teatro, pero no japonés, pero hay cantantes, hay danzas es un espectáculo que de verdad lo deberían de ir a ver no se lo pueden perder y bueno, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Ok, entonces, sin más, los dejamos con el grupo Kitana Akabuzuku ¡Uso! ¡Fuerta las palmas! ¡H-I! ¡H-I! ¡No! ¡Gosh-I-S-O-Mosh-I! ¡Quítala ahí! ¡Quítala ahí! ¡Ya! ¡H-I! ¡Z-O! ¡G-I-A-M-A! ¡G-I-A! ¡G-I-A-M-A! ¡G-I-A! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Am I the one that would fall Living life in peace To make safe, I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And where will these ones Imagine no positions I wonder if you can No need for a great horror hug And no worries on tour Imagine all the people Sharing all the rare You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And where will live And where will be as one And where will be as one We'll see you next one La siguiente canción Quisiera invitar a un gran amigo Que bueno, la han visto todo el día Todos los cuatro días del Gochizó He estado animando aquí Me enteré que también canta Y bueno, vamos a hacer un tema juntos Vamos a presentar a Paolo Goya Fuertes aplausos, por favor Gracias, Paolo Puedes tomar tu agüita ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Increíble, ¿no? Bueno, ahora me voy a atrever De acompañar a Meli con mi plaje acá Así que espero que le guste Esta canción se llama Ahí, Story ¿Qué tal? Se llama los videos, ¿no? Del grupo Ahí Así que Meli, cuando quieras Ah, no, como tallarino está conmigo acá En mosca Ready Ready Amos ¿Quéorge? La vida en el momento en el momento ¿Qué tal cosa se puede hacer? Si no es una palabra sin palabras ¿Qué tal cosa se puede transmitir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye, bye!